Hola EduFísicos, en esta ocasión vámonos con una actividad de coordinación lateralidad Es bastante bueno, solo veamos, necesitamos un balón y aros Lo que van a hacer los estudiantes es hacerse en pareja Cada uno debe estar en dos lados diferentes como se ve en la imagen Deben estar rebotando el balón con la mano de afuera Y con la de adentro deben estar haciendo palmas con el compañero A su vez que estén metiendo los pies dentro del aro y sacándolo constantemente Como vamos a ver en el siguiente fragmento Espero les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal, denme un gran like por este video Y comenten que tal les pareció este juego, chao pues ¡Suscríbete al canal!